¿Qué será? Dígame quién tiene la llave Para tocar una plena con sabor y clave ¿Qué será? Dígame quién tiene la llave Para tocar una plena con sabor y clave Que en Miami yo me encontré con sonruellas Que se si sabe Cómo cantar la plena Mira sin brincar la llave ¿Qué será? Dígame quién tiene la llave Para tocar una plena con sabor y clave Pero dime quién será ¿Quién tiene la llave? Que en la casita de yema Mira yo tengo la clave ¿Qué será? Dígame quién tiene la llave Para tocar una plena con sabor y clave ¿Quién será? Dígame quién tiene la llave Que yo tengo la clave Mira pa' cantar Mira esta tarde ¿Qué será? Dígame quién tiene la llave Para tocar una plena con sabor y clave ¿Qué será? Dígame quién tiene la llave Para tocar una plena con sabor y clave Para tocar una plena con sabor y clave Para tocar una plena con sabor y clave Esta plena con sabor y clave Esta placa viene de Mayagüen con toda su clave Para tocar una plena con sabor y clave Para tocar una plena con sabor y clave Para tocar una plena con sabor y clave Oye sabor, mucho sabor Mira que mucha clave Para tocar una plena con sabor y clave Con la calor mira esta tarde aquí Yo te traigo plena brava Para tocar una plena con sabor y clave Oye me dicen que siga aquí cantando Mira esta tarde Para tocar una plena con sabor y clave Esta canción yo se la dedico a mi papá Que me verá desde el cielo Y pa' ir yo maya I love you that Mira que aquí yo llegué a cantarte Mira hoy esta tarde Para tocar una plena con sabor y clave Para que la goce Yo te traigo plena brava Tú sabes Para tocar una plena con sabor y clave Este tanto hombre Este tanto hombre Mira yo soy la reina aquí Tú lo sabes Para tocar una plena con sabor y clave Para cantar una plena Tengo que tener la llave Para tocar una plena con sabor y clave Oye pa' que no goce de decir En la casita de Chema Mira bailando la plena Ya tú sabes Para tocar una plena con sabor y clave Bailando la plena Mira cosa Oye tú sabes Para tocar una plena con sabor y clave Un saludo Mira la negra Mi hermana se encuentra aquí esta tarde Para tocar una plena con sabor y clave Oye mira que yo llegué a cantar una plena con sabor y clave Oye mira que yo llegué a cantar una plena pa' que goce Con sabor y clave Se goza se goza la bomba hoy en la plena Bomba plena mira tú sabes Para tocar una plena con sabor y clave Para cantar 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 una plena con sabor y clave Para tocar una pena 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 con sabor y clave Mira que yo llegué aquí a cantarte, tú lo sabes Para tocar una pena con sabor y clave Copito sonor, copito sonor, mira suena la plena que te traigo, oye yo Para tocar una pena con sabor y clave Báilala, báilala, báilala tala todo. Báilala tala todo mi hermano Para tocar una plena con sabor y clave Para tocar una plena tiene que tener sabor y clave Para tocar una plena con sabor y clave Y yo a mi canto me dijo, oye, pa' que canta, mira que tú sabes Para tocar una plena con sabor y clave ¿Quién será? Dígame quién tiene la llave Para tocar una plena con sabor y clave ¿Quién será? Dígame quién tiene la llave Para tocar una plena con sabor y clave ¿Quién será? Dígame quién tiene la llave Para tocar una plena con sabor y clave Para tocar una plena con sabor y clave ¿Quién será? Dígame quién tiene la llave Para tocar una plena con sabor y clave ¿Quién será? Dígame quién tiene la llave